Que hasta el final de este año vamos a ver más embajadas, y un año o dos años más, la mayoría de las embajadas en el mundo trasladarán a Jerusalén. Pero ser el segundo, inmediatamente después de los Estados Unidos, es una decisión que tomó un presidente valiente. El 16 de mayo, a las 10 de la mañana, el presidente Jimmy Morales y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, juntos, van a inaugurar la embajada de Guatemala en Jerusalén. Aparte de eso, este será a propósito dos días después de los Estados Unidos. Estados Unidos va a inaugurar la embajada el día 14 de mayo en Jerusalén y Guatemala el día 16 de mayo. Aparte de eso, en ese mismo día, el presidente Jimmy Morales va a tener reuniones de trabajo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con el presidente de Israel, Reuven Rivlin, y con el alcalde de la ciudad de Jerusalén, que en Israel, la alcaldía de Jerusalén es un puesto muy importante, el señor Mir Barakat. En mayo de 2018, puedo confirmar yo como embajador la mejor época de las relaciones diplomáticas entre los dos países en los 70 años.